Sí me pareció un poco flojo en el debate que no se planteó de dónde sale. La Cámara de Diputados es la que autoriza el presupuesto, la que genera el presupuesto. Si bien se lo envía al Ministerio de Economía, es la Cámara de Diputados la que lo discute y lo corrige. Entonces perfectamente podrían haber encontrado en el presupuesto algún lugar, haciendo una pequeña chicana de estas que sobraron en la Cámara, te puedo decir que podrían haberlo hecho con una baja de las dietas la semana pasada. Los diputados subieron sus dietas también. Por supuesto que eso no alcanza, pero por lo menos como gesto. Sí, sí, sí. Bueno, pero es muy importante lo que está marcando porque yo mañana como diputado puedo decir, claro, que suban el sueldo para todo el mundo, pero no sé de dónde voy a sacar la plata. Acá lo que está planteando es hacerlo de manera seria, decir, mira, tenés para aumentar a los jubilados, acá en este punto del presupuesto. Lo que pasa es que estamos en un momento de la política donde nadie quiere pagar costo, porque eso sería pagar un costo, decir, mira, sacale el subsidio que le das a esta industria, por poner un ejemplo. Entonces lo de esa industria se te van a enojar y no quieren pagar el costo político en estos momentos. Sí, sin lugar a dudas, pero si nadie paga el costo político tampoco se le paga a los jubilados. Y claro, ahí está. Esto es fácil. Y la verdad es que el presidente sí está pagando el costo político, en eso, la de la derecha, pero realmente creo que para esto hay que encontrar un margen en algún lado. Te doy un dato que me parece fuerte. Más allá del debate político, que me pareció muy básico, por no decir horrible, porque da feo decirlo en la radio, entre los diputados se echaban la culpa unos a otros de quien tenía la culpa de todo. Pero el debate se centró en enero de este año. No hubo un número concreto, por la verdad se tiraron un montón de números, pero no uno correcto de la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados durante los últimos 6 años. Desde el cambio de la ley de movilidad en 2016, los jubilados han perdido contra la inflación de manera sistemática todos los años. Entonces, esto para corregir esa pérdida, tendría que subirse las jubilaciones un 100%. Por eso digo que un 7 es claramente muy magro respecto a lo que hay que dar. A mí me preocupa que no haya un plan a mediano plazo, por supuesto es impensable dar un 100% aumento, pero lo que no puedo creer es que sea impensable establecer un esquema, y digo una tontería, cuando suba a dos puntos el PBI, uno se destinará a la mejora de los jubilados. Bueno, algo que no afecte las arcas públicas, pero que le dé una esperanza a los jubilados, que lo que han perdido todos estos años no tenga que esperar a que la corte se expida y que sea caso por caso. ¿Hay un cálculo aproximado a eso en plata? ¿Qué significaría anual o mensualmente? No, para el Estado Nacional no está estipulado lo que se planteó ahora. De hecho, había un proyecto de Unión por la Patria, y había un proyecto del FIT, del Frente a la Izquierda, que daba valores impagables. Hay un detalle para votar con este dictamen de minoría, el kirchnerismo dijo que quería cambiar un artículo, y efectivamente se modificó, que destinaba al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para el pago de la deuda que se tiene con algunas provincias, que no transfieren sus cajas, y con las jubilaciones con los jubilados que han hecho juicio. Bueno, lo que se le exige en este proyecto de ley, esto sí es un problema, es que se pague de rentas generales esto, y no se establece dónde va a salir la plata, y esto sí genera un costo. Ahora, según Tetás, Martín Tetás, el proyecto que presenta originalmente el radicalismo, después es apoyado por otras fuerzas, solo consumiría 0,4% del PBI, entienden que es cerca o dentro de la meta fiscal. Entonces, podría llegar a pagarse. Esta es, creo, la discusión hoy de fondo, si se puede pagar o no. A mí me preocupa que no digan, bueno, el año que viene, cuando se pueda pagar un poco más, vamos a hacer H o B, ¿no? Lo que decían. Anoche, el nuevo ministro con poder, que francos decía que hay muchas pensiones no contributivas que se dieron en la Argentina, y él daba un número de algo de 2.400 millones de dólares, entiendo que es anual eso. Sí, un millón y pico de jubilación. Sí, que si eso no se hubiese dado de la manera que se dio en algún momento de la historia de la Argentina, hoy el jubilado podría cobrar mejor. ¿Coincide con esa frase? Sí, sin lugar a dudas, porque lo que tenemos siempre es la frazada corta, y recién decía, a ver de dónde sale el dinero. En el punto en particular, ahí hay claramente una intencionalidad política de mostrarlo, pero recuerdo de un pueblo de Córdoba, esto había salido de un análisis cuando Macri asumió la presidencia, que tenía más pensiones por invalidez que habitantes. Claramente no puede funcionar un sistema así, de hecho, en ese momento se le preguntó, se le hizo una entrevista al intendente, y el intendente dijo, sin vueltas, que claro, ¿cómo le iba a negar él el beneficio a esa gente, aunque viviera en otro pueblo? En los lugares de origen no se lo daban, sea por responsabilidad, sea por ser un poco más estricto, y este regalaba los beneficios. Son beneficios que se pueden realizar, tomando mucho tiempo, creo que la postura del gobierno a decir, ven que esto está mal, son en principio beneficios, pensiones graciables por discapacidad. Bueno, si no se cumple el requisito mínimo de discapacidad, yo entiendo que sea difícil quitarle un beneficio a alguien, pero si no está discapacitado, por lo menos una reducción, alguna cosa más coherente que andar regalando beneficios. O sea, ¿está de acuerdo con que se revise hoy la cantidad de pensiones por discapacidad que tenemos en la Argentina? Sin lugar a dudas. Tenemos niveles de guerra. No es un chiste, el nivel de invalideces que tenemos en la Argentina son parecidos a haber tenido en la guerra hace últimos 20 años. Es una locura. Y eso fue un aprovechamiento político, claro, que hoy deja a las arcas del Estado en esta situación. No, deja a nosotros en plata. Cuando uno va a Europa, a cualquier país civilizado, te dicen, no, yo estoy pagando por esto, porque yo pago mis impuestos. Esa cultura en la Argentina no existe, pero yo pago los impuestos y tengo estos problemas. Tenemos esta conversación porque nos sacan la plata. Sí, y además está, bueno, el famoso de la situación de los jubilados hoy en día, que yo cobro poco por justamente esa situación, cuando yo sí trabajé y yo sí aporté, ¿no? Totalmente. Primero que eso es un llamado a justicia absoluto, porque voy a dejar de lado lo de regalar o repartir, pero hay una injusticia enorme en que alguien que no hizo un esfuerzo contributivo cobre lo mismo o muy parecido al que sí lo hizo. Esto genera una cultura del no aporte, genera una igualdad entre trabajar y no trabajar, y esto solo puede llevar a no trabajar, lleva a una ruina social, es una cuestión cultural, no es una cuestión de si cobra más el otro que aquel. Digo, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo si da lo mismo? ¿Para qué voy a trabajar en blanco? ¿Para qué voy a pagar impuestos? Totalmente. Doctor, agradecerle. Muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, te cierro con un dato. Sí. Llevamos acumulados 28.000 estudiantes en Corte Suprema de Justicia de la Nación por este tema. 28.000. Más vale que se vaya acercando a una solución política razonable, porque si no es la solución... Cuando falla el Poder Ejecutivo y el Legislativo hace agua con lo que hace, que ya viene haciendo seis años de esto, la corrección es judicial, pero lamentablemente es insuficiente, porque solamente el jubilado que va y recurre a la justicia recibe una respuesta, y la verdad que necesitamos una respuesta para todos. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Saludos. Hemos hablado con el doctor Adrián Trocoli, abogado previsionalista. En primera instancia, él dice que lo que significa el movimiento para el Estado de Plata no es a grandes rasgos, como lo plantea Milley, de una locura, pero sí lo plantea como irresponsable a la manera en la que lo han discutido los diputados, porque los diputados dicen, aumentenle, pero no dijeron de dónde sacar la plata. Claro, aumenten por aumentar, pero no dijeron de acá, de este lugar. La plata mágicamente tiene que llegar. Distinto hubiese sido a que digan, aumentenle y sáquenle un 0,5% a esto, un 0,2% a esta parte, un 0,1% a esta parte, que vemos que ahí no hace falta, o bueno, vas a afectar intereses, pero vos pagás el costo político como diputado, diciendo, yo te hago el trabajo completo, te digo, ¿cómo, cuánto pagarle y de dónde sacar la plata? Claro, sí, 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 pero bueno, podrían sacar un poquito a los senadores. Tranquilamente, sacarle un poco a los senadores. Un poquito a los senadores, un poquito a los CEOs de las empresas nacionales, otro poquito así, ¿viste? Y lo otro que plantea, que me parece polémico, es que él dice que debería auditarse las pensiones no contributivas que se dieron. Él considera que ha sido una aberración la cantidad de pensiones no contributivas que se dieron en la Argentina, las pensiones por invalides, y que tenemos niveles de guerra. En un país de guerra, tenemos esos niveles de personas con discapacidad, supuestamente, a partir de las pensiones que tenemos. Pregunto, y esto ya los hago partícipes a ustedes, ya saben que es la manera que me gusta que participen ustedes a través del audio de WhatsApp. ¿Debería auditarse a las personas que se le dieron una pensión con discapacidad? ¿Debería el gobierno empezar a controlarlos, a llamarlos y decirle, a ver, dame tu certificado de discapacidad? O no sé, hacer una manera de, qué sé yo, de que haya una junta de médicos que represente al gobierno y que vaya haciendo revisión por revisión. Lo que pasa es que, imaginate la cantidad.